¡Ay, güey! Toquela, toquela, muchachos, toquela cumbia Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Es una cumbia sabrosa, con mucho sentimiento Que todos los sonideros, la tocan pa'l mundo entero Cuando suenan los tambores, y suena el acordeón Se ponen los bailadores, a bailar este cumbión Y el alma se pone alegre, y se te olvidan las penas Tienes que correr por mi sangre, el ritmo que está en mis penas Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Escucha, I love cumbia De, 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 de en Nueva York para México Los villanos del sabor De Ezequiel López Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Es una cumbia sabrosa, con mucho sentimiento Que todos los sonideros, la tocan pa'l mundo entero Cuando suenan los tambores, y suena el acordeón Se ponen los bailadores, a bailar este cumbión El alma se pone alegre, y se te olvidan las penas Tienes que correr por mi sangre, el ritmo que está en mis penas Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Toquela, 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 muchachos, toquela cumbia Tienes que correr por mi sangre, el ritmo que está en mis penas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!